De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Etni Ángel, adelante, te escuchamos. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, donde a esta hora el presidente Nicolás Maduro Moros recibe a delegadas del primer Congreso Internacional de Mujeres por la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, iniciado desde tempranos horas de este viernes en el Hotel Alba Caracas. En este Congreso participan más de 700 delegadas nacionales e internacionales provenientes de 61 países, quienes han debatido a través de conversatorios y mesas de trabajo las diferentes propuestas para fortalecer los derechos sociales y políticos de las féminas y el apoyo a la revolución bolivariana. Se encuentra en compañía de Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Hacia Villegas, ministra del Pueblo Popular para la Mujer e Igualdad de Género. Y Edan Chávez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba. Bienvenido a las autoridades que le acompañan, nuestra vicepresidenta ejecutiva, nuestra primera combatiente, Silvia Flores, y todo su equipo de trabajo. Decirle, presidente, que bueno, esta es una parte de la jornada que hemos desarrollado en el día de hoy. Hemos recibido a las delegadas desde el día de ayer, han tenido una jornada intensa. Hoy hemos instalado el primer Congreso Internacional de Mujeres de conformidad con lo que han sido los acuerdos del Foro de Sao Paulo. Y que usted intruyó al Partido Socialista Unido de Venezuela que pudiésemos nosotros desde el partido servir de anfitriones para motorizar un conjunto de congresos de los sectores sociales que integran el Foro de Sao Paulo, como es el caso de las trabajadoras y los trabajadores que ya se celebró aquí el mes de agosto, las mujeres, los pueblos originarios, también tenemos congresos del sector afrodescendiente, y también tendremos de comunas y de juventud y estudiantes, de acuerdo con sus instrucciones. Es así como entonces hemos logrado tener presentes aquí 79 compañeras del mundo, de 21 países y de todos los continentes, excepto de todos los continentes. Y tuvimos la participación de mujeres de partidos políticos, de movimientos sociales, de movimientos de mujeres, propiamente dicho, que manejan la agenda y el plan de lucha de las mujeres dentro de lo que es su función, de organismos internacionales, personalidades, gobierno, parlamentarios, parlamentarias y del sector de mujeres trabajadoras. Ese es el universo que se recogió acá. Nosotros nos planteamos desde el día de hoy la instalación y un conjunto de mesas de trabajo. Definimos seis mesas de trabajo, como usted puede verlo allí en el programa, mesas que tienen que ver, la uno, con acciones injerencistas, y todo lo que es el tema del bloqueo económico, del bloqueo criminal, de la guerra económica, el impacto que produce en las mujeres venezolanas. Está también el impacto del capitalismo neoliberal en la mujer, ya es un tema central que nosotras estamos debatiendo. La descolonización y la lucha contra el patriarcado, el capitalismo y el racismo, temas que usted también ha instruido en Venezuela a trabajar, sobre todo en el tema de los pueblos originarios y en las comunidades afrodescendientes, y todo lo que significa la descolonización de la sociedad para transformar, romper con todo lo que es las desigualdades y la discriminación. Y por supuesto también la defensa de los procesos revolucionarios que están en desarrollo, y los progresistas que están en desarrollo, también para recoger de nuestras delegadas las luchas que ellas están desarrollando en sus respectivos países. Una mesa que tiene que ver con la subjetividad construida desde las empresas de comunicación y la industria cultural del capitalismo como instrumento imperialista y su relación con las mujeres. Y por último, la mesa 6, las mujeres en la lucha por los derechos de la Pachamama, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y la protección de las etnias indígenas. Son los temas que están en la mesa desde esta tarde. Mañana vamos a nuestra plenaria de relatorías, se escucharán las conclusiones de las mesas. Vamos también, presentamos una propuesta, un proyecto de declaración de Caracas 2019, y está sujeta a que le hagan los ajustes en las mesas. Y habrá una declaración, no solamente la declaración de solidaridad con Venezuela, sino también está el plan de lucha que las mujeres nos estamos planteando, dentro de una idea que podamos construir una plataforma mundial donde nos articulemos los diferentes movimientos de las mujeres y que podamos, sé que usted también anda en esa idea, y seguramente todos estos congresos nos van a llevar a transversalizar un conjunto de temas que sin duda nos van a conducir a un plan único de trabajo en el mundo para garantizar la articulación de los movimientos sociales, los partidos políticos de izquierda, los partidos políticos progresistas, etc. Finalmente, Presidente, decirle que el objetivo general de este foro fue contribuir a consolidar la política antiimperialista que acuñamos en el foro de Sao Paulo, a partir de una unidad política superior de las mujeres, capaces de amalgamar esfuerzos en una estructura organizativa sectorial de las mujeres que sea más acabada, que esté a la altura de los retos que implica esta etapa en la lucha antiimperialista. Objetivos específicos, por supuesto, que la revolución bolivariana se muestra como el bastión fundamental de la lucha antisistémica y antiimperialista, crear mecanismos de organización permanente de las mujeres y acordar un plan de lucha concreto son los objetivos específicos. Ese es más o menos el estado, el estatus de cómo estamos nosotras, cómo han sido nuestros debates. Contamos con todas estas compañeras y yo quería que dos voceras pudieran dirigirse a usted para una reflexión que ellas van a hacer. Nosotras contamos entre las invitadas con María de Socorro Gómez, que es la presidenta, es brasilera, la presidenta del Consejo Mundial de la Paz y representante del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y lucha por la paz de Brasil. Y la compañera Gloria Inés Ramírez, colombiana, vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, vicepresidencia que comparte con la compañera Elizabeth Ortosa de Farías, que es nuestra amiga del Partido Comunista de muchos años, ahora del PSU, la madre de Jesús Farías, que es la otra vicepresidenta de la FEDIN para América Latina y el Caribe. Es todo, presidente. Entonces vamos a dejar en el derecho de palabra a la compañera María de Socorro Gómez. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Voy a hablar en pie. Bueno, para mí es un honor hablar aquí, cumprimentar al presidente Nicolás Maduro, la primera combatente, compañera Cília Flores, las ministras, la vicepresidente, querida compañera Deucí Rodríguez, compañero Adán Chávez, es un momento muy grave para nosotros. Quería decir de la importancia, de traer nuestros agradecimientos del Consejo Mundial de la Paz por poder compartir este momento, que es un momento al mismo tiempo grave, pero de mucho compromiso. Porque convocar en un momento en que el impío habla en guerra, en ataque, en perseguición, con tremendo odio contra Venezuela y su pueblo, promoviendo una política de bloqueo y que lleva a un gran sofrimiento, el PSUV, la Revolución Bolivariana, es auspiciar el Congreso, el Congreso Internacional de Mujeres sobre la solidaridad y la paz, demostra un profundo compromiso de la Revolución Bolivariana con la paz. Porque es justamente en el periodo en que es la data mundial de la paz, convocada por la ONU desde 1981. Entonces, queríamos agradecer. Y también, traer aquí a militancia, el apoyo de toda la militancia de paz del mundo, en esta lucha del pueblo venezolano, que es la lucha de toda la humanidad, porque lo que está pasando aquí afecta nuestros destinos. Y, al mismo tiempo, pedir una permisión para traer también un abrazo del Brasil, porque soy brasileña, somos vecinos, y nosotros vivimos una situación de mucha dificultad y indignación, y por qué no decir revolta, porque nosotros tenemos, presidente Nicolás, una tradición de convivencia pacífica, de cooperación con nuestros vecinos, con otros pueblos, tenemos una convivencia de construir la paz, lazos de paz y de cooperación. Aquí participamos durante mucho tiempo, es muy raro, en la tradición de la diplomacia brasileña, no hay ataque con rarísimas excepciones, con rarísimas excepciones, que no nos orgulha, por lo contrario, por lo contrario, es una cosa que nos entristece. Pero, lo que está pasando, y el grupo, lo que Trump, Bolsonaro, por qué no decir, y Duque en Colombia, junto con el grupo de Lima, y con la OEA, que ya no debería existir, ya debería estar enterada, no, al convocar, al intentar consultar y convocar, que es otro instrumento de opresión, de aviltamiento de soberanía y de tentativa de saqueo de los Estados Unidos de Trump contra las nuestras y que ya fue utilizado en el pasado para oprimir, para saquear, para expoliar, para dominar, que es decir, eso nos causa revolta. Y, en Brasil, y en todo el mundo, los pueblos no se senten satisfeitos, muy por lo contrario, nos sentimos enojados, no aceptamos, nos revoltamos, nos indignamos, y estamos para travar la lucha, y para decir, ¿o que hizo Venezuela? Venezuela, durante todo el periodo de la revolución bolivariana, construyó lazos de paz y de cooperación, ayudó aquí a construir, ayudó a construir a UNASUL, ayudó a fortalecer el MERCOSUL, a ALBA, y a SELAC, y, a través de la SELAC, se construyó, sobre los auspicios, sobre la lideranza, de Raúl Castro, rígido presidente cubano, construir a América Latina como una región de paz. Entonces, todo lo que Venezuela hizo fue buscar solidariedad, buscar ayudar a otros pueblos, y construir la paz en nuestro continente. Entonces, en primer momento, solo comprendemos esta actitud de Trump, como actitud de aquellos que no aceptan que nada se ponga de pie en defensa de la soberania de los pueblos, que nada se ponga de pie en defensa de progreso, de la independencia y de la paz. Entonces, hoy, para nosotros pensamos, que es el momento de comemorar la paz. Pero, para comemorar la paz, es necesario que haya respeto, y es necesario que identifiquemos los enemigos de la paz. Y para nosotros, del Consejo Mundial de la Paz, el mayor enemigo de la paz hoy en el mundo, es justamente los Estados Unidos dirigidos por Trump, que no tiene ningún apego a la paz, ni al pueblo, ni a la amizade, a nada, que no sea la guerra, que no sea la opresión, y el saqueo de los recursos naturales. Así como en Brasil, Trump intenta buscar, buscar en aguas turvas, intentar dominar y saquear la Amazonía, aquí también en Venezuela, es el petróleo y la minería, pero también estamos aquí para decir, que nosotros entendemos, que el camino es el camino de la paz, y que estamos muy contentos, muy contentos con las posiciones de Venezuela, que con todo este ataque, con todo este acoso, han buscado el diálogo, han buscado el diálogo, han buscado demostrar sus intenciones de forma clara, de forma límpida, que quiere el diálogo, que quiere la paz, pero de una cosa no abre mano, de su independencia, de su soberanía. Entonces, esto es muy importante, porque es la paz de los vivos, es la paz de pueblos que se respetan, no es la paz de pueblos dominados, no es la paz de pueblos submetidos, entonces por eso queremos aquí, traer un gran abrazo del Consejo Mundial de la Paz, y decir que el Brasil está con serlo, el pueblo brasileño, las mujeres brasileñas del mundo, están con la revolución bolivariana. Muchísimas gracias. Ahora la otra vocera, Gloria Inés Ramírez, vicepresidenta para América Latina y el Caribe, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres de Colombia. Presidente, todo el equipo de gobierno, queremos decirle que estamos aquí, no solamente acompañando solidariamente a las mujeres de la República de Venezuela, sino que estamos aquí, porque sentimos que la lucha de Venezuela, es la lucha de América Latina, y que aquí se está jugando la suerte de la humanidad. La Federación Democrática Internacional de Mujeres ofrece toda la solidaridad a las mujeres venezolanas y a sus familias, que están enfrentando esta amenaza de guerra y la crisis económica causada justamente por el bloqueo financiero, económico y comercial responsabilidad de las políticas de Trump. Estamos aquí también para decirles que ese es el enemigo principal de la humanidad, el imperialismo. Y por eso, las mujeres estamos expresando nuestro compromiso, en primera instancia, con la lucha antiimperialista, con la lucha anticapitalista, y desde luego, con la lucha por la transformación de los pueblos. Y como colombiana, tengo que decir ante usted y ante los venezolanos y venezolanas, que deploramos profundamente que nuestro territorio, que nuestro país, se esté convirtiendo en el centro de operaciones militares de los Estados Unidos para la agresión al pueblo venezolano. Y queremos decirle que no podemos dejar que la guerra pase. Nosotras que hemos vivido en nuestros cuerpos, en nuestros territorios y en nuestras naciones, lo que significa la guerra, la devastación de la guerra, el arrasamiento de la guerra, estamos profundamente comprometidas por la paz. Y queremos decirle que, presidente, trabajemos porque se imponga el diálogo, porque la salida sea política y negociada, y que así como en nuestro país, hoy, tenemos una crisis fuerte en el proceso de paz, también estamos dispuestos a defenderlo. Ese es el desafío de las mujeres, defender la paz, porque la guerra nos hace mucho daño. Por la paz, ni un paso atrás. Bienvenidas, mujeres. Bienvenidas a esta casa tan hermosa del pueblo de Venezuela, el Palacio Presidencial de Miraflores. Bienvenidas a este salón que lleva el nombre de la batalla que conmemoramos hace apenas un mes, la batalla de Boyacá, el Salón Boyacá. Es un salón de unión gran colombiana, de unión bolivariana. Tiene un cuadro hermosísimo, una obra de arte, hermosísima, que preside este salón. Ahí está Pantano de Vargas, ahí está Boyacá. Dos grandes batallas que llevaron adelante, con Bolívar al frente, el Ejército Unido Libertador, que logró hace 200 años la emancipación de nuestros países, del Imperio Español, y le abrió los caminos a que toda América del Sur, y luego toda la antigua América Hispana, encontrara su libertad. Así que, bienvenidos a este salón tan significativo para nosotros, compañera Gladys Requena, organizadora principal de este evento, compañera ministra, Gladys, ustedes saben, es vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Naguara, el poder constituyente de la nación. Compañera Asia Villegas, así es nombre de mujer. Asia Villegas, ministra del Poder Popular para los Derechos y la Igualdad de Género, compañera vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, querido camarada Adán Coromoto, Chávez Frías, vicepresidente para asuntos internacionales, el canciller del Partido Socialista Unido de Venezuela, y embajador de Venezuela en la República de Cuba, querido compañero y hermano, Adán. Compañera ministra, de pueblos indígenas, compañeras gobernadoras, Yalitze Santaella, en estos días se lanzó un chapuzón para inaugurar un sistema de piscinas allá en Monagas, compañera gobernadora de Monagas, gobernadora de Lara, embajadora de Nicaragua, invitadas especiales, querida Silvia Flores, bienvenida, Silita. Bueno, estuve haciendo seguimiento ayer y hoy a la instalación de este primer Congreso Internacional de Mujeres, cumpliendo la ruta evaluada y aprobada por el Foro de Sao Paulo para ampliar las alianzas sociales para avanzar de la poderosa alianza política del Foro de Sao Paulo, que ya tiene 40 años, a una poderosa alianza social mundial con base, con liderazgo, con organización, con propuestas, con cronograma de lucha, con partidos. Recientemente hicimos el Congreso Internacional de la Clase Obrera, de los trabajadores, de las trabajadoras. Y de ahí surgieron ideas maravillosas que están en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez. Estamos usando el espacio de dosier de Walter Martínez. A esta hora le mando un saludo a Walter desde aquí. Se planificó hacer este encuentro de mujeres en el mes de septiembre. En el mes de octubre tenemos el encuentro mundial de pueblos indígenas. Y así por el estilo vendrán los encuentros de pueblos afrodescendientes del mundo para ir constituyendo una poderosa alianza social de movimientos sociales, de líderes y lideresas en todos los aspectos de la lucha social contra el neoliberalismo, contra el capitalismo en el mundo entero. Creo que es una idea fabulosa avanzar en un conjunto de eventos que nos permita ir articulando a todo el liderazgo mundial alternativo al imperialismo y al capitalismo. uniendo las capacidades de lucha. Cuando estaba escuchando a María Du Socorro Gómez Ben Vinda Hermay querida compañera presidenta del Consejo Mundial de la Paz y representante del Centro Brasileiro de solidaridad con los pueblos y lucha por la paz Ebra Paz de Brasil. María Du Socorro también escuchamos María Del Socorro a Gloria Inés Ramírez de Colombia hermana de Colombia. Cuando escucho tu palabra y tu voz siento profundo compromiso y la profunda hermandad que tenemos con el pueblo de Colombia para la liberación de toda Sudamérica y la unión bolivariana de aquí hacia el futuro sin lugar a dudas la unión en Bolívar en el sueño en el carácter en la idea en la rebeldía Gloria Inés Ramírez vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y han expresado con mucha claridad lo que es este encuentro internacional este encuentro internacional debe servir para articular una plataforma de lucha hacia el futuro articular un programa de lucha hacia el futuro de defensa de los derechos de la mujer a nivel mundial de defensa de los derechos de la mujer trabajadora contra la explotación de la mujer contra la discriminación de la mujer trabajadora contra la explotación y la discriminación de la mujer como centro de la comunidad y de la familia por la igualdad en los derechos del género como trabajadora como mujer madre como mujer hija como mujer estudiante sin lugar a duda la mujer es el alma de la familia y de la sociedad y en los últimos años se ha visibilizado claramente los derechos que la mujer tiene que habían sido postergados despreciados durante siglos que ver los siglos y siglos de discriminación maltrato violencia contra la mujer hoy hay un cambio civilizatorio mundial y sin lugar a duda la mujer que resistió a veces en silencio a veces llorando a veces revelándose a las distintas formas de discriminación de violencia contra su condición esa resistencia y esa lucha que lleva ya siglos ya en el siglo XXI pudiéramos decir en este Congreso Internacional de Mujer los derechos de la mujer la prevalencia de los derechos de la mujer el brillo de la mujer en la sociedad presente sobre todo en la sociedad futura ya es un hecho mundial es parte de la civilización mundial es parte de la cultura del mundo el derecho al trato igualitario ante la ley ante el trabajo la lucha contra la violencia intrafamiliar contra la violencia los feminicidios la lucha por el respeto a la mujer y en todas sus condiciones a la mujer trabajadora a la mujer estudiante a la mujer madre y la revolución bolivariana deben saber ustedes queridas compañeras lideresas de más de 25 países presentes lideresas han venido de Alemania Argentina Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador el País Vasco España Islas Canarias Italia el Líbano México Namibia Nicaragua Noruega Palestina Panamá Perú Portugal República Dominicana Uruguay y Vietnam han venido más de 79 lideresas a decir presentes y yo le tengo que decir a ustedes y a través de ustedes a todos los movimientos feministas del mundo la revolución bolivariana va a la vanguardia de la lucha por los derechos de la mujer y comprometida con la lucha mundial por la igualdad por la felicidad por la plena realización de la mujer en sociedad es un compromiso total que la revolución bolivariana marcó desde un principio nuestro comandante Hugo Chávez fue el primero de todos nosotros y nosotras porque los machistas no solo son hombres a veces hay más machismo en mujeres ¿verdad? a veces la reproducción ideológica viene del beso de una mujer quitándose su propio derecho frente a un niño que van criando de una forma ¿verdad? a veces es más machista la educación que le da la propia mujer alguna mujer que el propio hombre sin negar el machismo como una de las formas de expresión de conductas que deben ser superadas por hombres sobre todo sin lugar a duda y las mujeres nos tienen que ayudar fue el comandante Hugo Chávez bien temprano por allá en el año noventa y nueve dos mil dos mil uno que junto al movimiento feminista de Venezuela los movimientos sociales muy poderosos que históricamente habían luchado durante el siglo veinte junto a nuestra compañera María León ¿dónde está María? está en Trujillo mi saludo a María León junto a María León y lideresas como María dio ese primer paso de declarar el carácter feminista de la revolución bolivariana de Venezuela pero no sólo declararlo de palabra o declararlo aquí en un papel en un documento un comunicado sino dar los pasos para avanzar en el reconocimiento y el respeto de los derechos de las mujeres del derecho a la educación del derecho al trabajo del derecho a la vida en paz del derecho a la felicidad muy temprano el comandante Hugo Chávez creó un instrumento para impulsar la lucha a favor del feminismo bolivariano del feminismo socialista venezolano cuando creó el ministerio del poder popular para la mujer cuando creó el banco de la mujer y cuando él creó el instituto nacional defensa de los derechos de la mujer una nueva institucionalidad que ayudara al surgimiento de los nuevos valores de la nueva educación de la nueva sociedad y puso el feminismo al frente y dijo y afirmó y lo dejó como doctrina una revolución que no sea feminista no es revolución sencilla una revolución que no se plantee la liberación de la mujer nunca liberará la sociedad nunca liberará al ser humano la lucha de la liberación nacional de la liberación social está profundamente vinculada a la liberación de la mujer una mujer libre de pleno derecho de plena conciencia es lo que se necesita para tener una nueva sociedad y nosotros lo vivimos todos los días aquí tenemos por lo menos dos gobernadoras dos guerreras la almirante en jefa ustedes ven aquí pudiera levantarse la primera almirante en jefa de la historia de la fuerza armada nacional bolivariana de la fuerza militares del país y la primera ministra de defensa que se fue por los caminos del occidente del país y poquito a poco empezó un trabajo humilde con las comunidades y cuando vinieron las elecciones a gobernadores en esta dictadura que yo dirijo cuando vinieron las elecciones en la dictadura nuestra almirante en jefe humildemente salió a la calle y ganó con más del 60% de los votos a un caudillo opositor llamado Henry Falcón que tenía como 10 años de gobernador por allá derrotó a un caudillo machista militar líder popular y esta mujer y esta mujer que está aquí yelice santa ella líder popular surgió como concejal por allá humildemente en un pueblo del delta de la macuro luego gobernadora encargada y humildemente un día le propusieron al comandante chávez su candidatura para gobernadora del delta de la macuro y la aprobó y la aprobó el comandante chávez y fue dos periodos gobernadora del delta de la macuro por allá donde los indios guarau es una india guarau y luego más hacia el centro oriente del país en un estado de mujeres históricamente combatientes de guerreras muy famosas guerreras que hemos tenido en el estado monaga el pueblo le propuso que se viniera de gobernadora y le lleva dos periodos electa por el pueblo y el último periodo la eligieron el 15 de octubre del año 2017 con más votos y más porcentaje de lo que había sacado en la primera elección una lideresa gracias que surja que surja el nuevo liderazgo que surja la nueva sociedad la sociedad de iguales la sociedad del trato respetuoso solidario amoroso basado en el amor esos son nuestros ideales por eso el diablo los demonios del imperio norteamericano no quieren que Venezuela triunfe una nueva sociedad basada en dos valores y por eso nos meten conspiraciones amenazas de invasión y nos meten guerra económica bloqueo y de todo por aquí y por allá en el año 2014 guarimba el año 2017 guarimba 2018 2019 confiscación de todas las riquezas internacionales pero yo les digo a ustedes mujeres se los digo desde el amor se los digo desde Bolívar se los digo desde Chávez hagan lo que hagan el imperialismo norteamericano no ha podido ni podrá con la revolución bolivariana de Venezuela nosotros seguiremos andando nuestro camino victorioso batallando luchando pasando sacrificios a veces sufriendo pero venciendo por encima de todo venciendo y es el mensaje que yo le transmito a ustedes le transmito a las mujeres de Venezuela hoy viernes que nos escuchan le transmito un mensaje de batalla de dignidad de unión sea a quien le hablo porque así como tenemos estas dos extraordinarias líderes así como tenemos una vicepresidenta ejecutiva al mando conduciendo aquí en el gobierno nacional así como tenemos esta importante líder al frente ahí de la constituyente junto a Diosdado así tenemos a miles de líderes en las calles en las comunidades el 80% de los consejos comunales perdón de los consejos comunales Venezuela hay más de 43 mil consejos comunales en cualquier barrio o comunidad del país ahí hay un consejo comunal donde usted se vaya ahorita caminando llega ahí hay un consejo comunal a veces muy bien organizado participativo a veces menos organizado no les voy a decir que todos están bollantes y organizadísimos no unos están mejor organizados con buen liderazgo buena participación popular y otros a veces están más o menos a veces están bien y otros no están tan bien yo ahí no me dejo caer a coba ni me caigo a coba no tiene traducción no dejo que me engañen ni me autoengaño pero los consejos comunales son un poder que dicen las gobernadoras son o no el 80% de los jefes de las jefas de los consejos comunales son mujeres el 80% en la base tenemos los comités locales de abastecimiento y producción que atienden 6 millones de hogares eso se lo explicaba a Rafael Correa en la entrevista que me hizo que sacó ayer RT y se lo explico a todos los periodistas que vieron para que entiendan la realidad de la revolución bloqueada asediada agredida en resistencia y victoriosa nosotros atendemos 6 millones de hogares y les llevamos por lo menos una vez al mes el mercado completo ustedes saben que es un mercado por lo menos una vez al mes en algunos lugares llegamos a llevarlo dos veces al mes ahora estamos nosotros batallando porque el imperialismo sancionó a las empresas que traían los alimentos para los CLAP a nivel mundial y estábamos trayendo entre 6 a 8 millones de CLAP del mundo no estamos trayendo nada del exterior ahora nada nos persiguen los alimentos porque creen que así van a acabar con la revolución pero no saben que nosotros somos más rebeldes y no nos dejamos ni nos vamos a dejar del imperialismo y lo que traíamos de afuera ahora lo estamos produciendo en el país y los 6 millones de hogares tienen garantizado su alimento mensual a través de los CLAP y vamos a buscar vicepresidente como siempre le digo a usted y al equipo económico tenemos que lograr estabilizar los dos mercados mensuales cada 15 días cada 20 días pariendo debemos lograrlo bueno el 80% son son 30 mil CLAP ¿qué dice la vicepresidenta? son 30 mil son 6 millones que se reparten son 30 mil ¿cuántos CLAP son? 30 mil ¿qué dice el ministro de presidencia? ¿este es machista o feminista? feminista feminista muy bien por si acaso ¿no? nunca le había preguntado se puso rojo como que es mi medio machista se puso muy rojo Jorge Rodríguez ¿es machista o feminista? ¿comprobado? me trae una carta firmada por sus esposas mañana para decir verdad ¿ah? bueno son 30 mil CLAP 30 mil comités locales de abastecimiento y producción que son los encargados de llevar el mercado CLAP al hogar 6 millones de hogares el 80% de las líderes de los CLAP las jefas las que trabajan todos los días las que se mueven casa por casa las que van a los hogares el 80% son líderes mujeres lideresas cuando nos vamos al partido Socialista Unido de Venezuela Partido Socialista Unido de Venezuela tiene casi 300 mil calles 288 mil calles con líderes reconocidos y electos nosotros tenemos una organización por calle por comunidad por centro electoral la puedes ver al revés centro electoral tenemos 13 mil y pico centros electorales en el país y tenemos 13 mil unidades de batalla Bolívar Chávez para atender el centro electoral y buscar los electores etcétera y hacer el trabajo más allá de lo electoral de lo electoral de las UBCH tenemos unas 48 mil comunidades comunidades y de las comunidades 288 mil calles reconocidas y tenemos jefes y jefas por calle bueno resultado el 70% del liderazgo en las 288 mil calles del partido Socialista Unido de Venezuela son mujeres 70% son mujeres de todas las edades de todas las experiencias la mujer ha tomado el liderazgo la conducción y la jefatura de la revolución y de la sociedad en la base es cuestión de tiempo digo yo es cuestión de tiempo yo no soy el mayor ejemplo en el gobierno porque lamentablemente apenas el 35% de los ministros son mujeres aunque la vicepresidenta complementa eso ¿no? sube a 50-50 ¿verdad Adán? más o menos ¿verdad? no soy ejemplo me gustaría mínimo 50-50 casi que lo he logrado pero no es por machista es porque no lo he logrado pues hay cosas en la vida que uno quiere lograr y le cuesta me ha costado lograr 50-50 porque creo en la equidad en la igualdad de verdad es más voy más allá me gustaría que la mayoría de los ministros fueran mujeres porque la mujer es más disciplina es más disciplinada es más ordenada es más eficiente es más honesta lo es lo es la mujer no le mete mentiras a uno no le mete cobas a uno la mujer te dice la verdad las ministras que tengo te dicen la verdad por cruda y dura que sea presidente esto, esto, esto y esto no quiere decir que los hombres no la digan pero la mujer la dicen más todavía así que es cuestión de tiempo compañera que ese liderazgo que viene de abajo como un volcán irrumpa a la vida política del país y más temprano que tarde gracias a la revolución bolivariana al pensamiento feminista de Hugo Chávez logremos que la mujer ocupe todos los puestos de mando que tiene que ocupar en la sociedad en las instituciones en el poder político en la vida económica en la vida social educativa cultural de Venezuela modestamente es nuestra revolución feminista que podemos compartir que existe violencia de género todavía existe pero es severamente castigada por la opinión pública la opinión social y por la ley una muy avanzada ley muy justa ley creada por la revolución bolivariana en el 2011 claro que sí y hay otros programas que hemos impulsado para la mujer que ameritan más impulso más impulso pero que van dirigidos a apoyar a la mujer en su única y extraordinaria función única en el sentido de que solo ustedes pueden no he visto al primer hombre parir aunque a veces yo ando con dolores de parto pero pariendo revolución pariendo antiimperialismo pariendo resistencia pariendo medicina pariendo alimentos pariendo petróleo pariendo dinero pero no he visto el primer hombre que ah Adán que salga embarazado hemos creado unos programas bellos de verdad muy bueno que se los muestren las delegadas y muy bueno que en las redes sociales ustedes difundan difundamos porque de Venezuela todo lo que se dice en el mundo es violencia amenaza bloqueo maduro dictador maduro dictador maduro dictador hasta que alguna gente en el mundo alguna gente lo cree aunque sé y me consta el amor que hay en el mundo por la revolución bolivariana por el legado de nuestro comandante Chávez y modestamente sé el amor que muchos pueblos del mundo me dan como presidente constitucional de Venezuela también sé la manipulación a que es sometida a la opinión pública de todos los países del mundo no solo es Colombia o Brasil en Brasil sacaron una entrevista que me hizo una periodista de Foja de Sao Paulo y la periodista que personalmente no me dijo nada me llama en toda la entrevista dictador el dictador maduro el dictador el dictador ahorita leí un cable de que Bolsonaro una cosa de Bolsonaro sobre Venezuela el dictador maduro o sea todos los medios de prensa de Brasil están cartelizados para decirme dictador para tratar de desfigurar y manipular a la opinión pública sobre Venezuela por eso es importante a veces de estos congresos internacionales que las mujeres de Brasil de Colombia y del mundo sepan lo que son los derechos de la mujer venezolana y lo que es el amor con que la mujer venezolana es tratada por su gobierno y por su revolución como protegemos a la mujer a la familia para que estudie para que trabaje para el parto humanizado sin dolor para la crianza de los hijos la protección integral de la mujer en el hogar creo que en ningún país del mundo capitalista este se hace nada por la mujer solamente en el alba Nicaragua Cuba Bolivia y países hermanos progresistas pero nosotros hemos creado un plan llamado plan de parto humanizado nos falta mucho todavía ha costado bastante llegar a todas las mujeres embarazadas hasta ahora hemos llegado apoyándolas económicamente con un subsidio directo que hay que mejorar cada mes pero el objetivo no solo es el subsidio que es una ayuda importante para la mujer embarazada el objetivo es darle una filosofía para su proceso de gestación para el parto y una filosofía para recibir humana y amorosamente a ese niño o a esa niña que viene la sociedad hay que medirla desde la llegada a esta vida hasta la partida de esta vida desde la cuna a la tumba dice alguien por ahí medir bien que hace el Estado que hacen las leyes que hace la sociedad que hace el gobierno más o menos tenemos unas 500 mil parturientas unas 500 mil por año aproximadamente un poquito más un poquito menos tenemos una un poquito más de embarazadas porque de un año a otro pasa un grupo de embarazadas pero en el año tenemos 500 mil muchachitos y muchachitas carajitos y carajitas que nacen en Venezuela 500 mil tenemos que avanzar más compañeras tenemos que ampliar los planes compañeras para seguir formando facilitadoras seguir integrando la misión barrio adentro con todos los 20 mil médicos y médicas que tenemos en las comunidades para que esas 500 mil embarazadas tengan su tratamiento sus talleres su curso su preparación tengan un embarazo feliz tengan un parto humanizado y ese muchachito y esa muchachita desde que llegue la patria le diga bienvenido bienvenida porque después del plan de parto humanizado inmediatamente empieza el plan de lactancia materna así que tenemos que dedicarle tiempo a eso a los programas de atención sobre todo de las mujeres más humildes lo más importante la mujer humilde que sale embarazada a veces sola solita y no tiene nadie que le dé una mano una ayuda una atención médica una medicina una vitamina un respaldo y a veces llega a Parir a donde llega al hospital y le dicen párate ahí quien te mandó a salir embarazada ahora aguanta el maltrato ¿cómo es que lo llaman? el maltrato obstétrico la violencia obstétrica que tiene que acabarse es un clamor tiene que acabarse la violencia física de palabra de actitud a la mujer embarazada contra la mujer embarazada contra la mujer parturienta es lo más bello que tiene la vida ¿qué otra cosa más bella que hay? ¿qué otra cosa más bella puede haber que es estar a un ser? que traer al mundo a un ser díganme otra cosa más bella que esa no hay en la vida una cosa más bella que ver llegar al mundo una vida feliz de una niña y de un niño recibido por su patria y así es en la revolución bolivariana y cada vez tiene que ser más y más así que son muchas experiencias compañeras nosotros nosotros estamos de puertas abiertas para compartir las experiencias estamos de puertas abiertas para aprender de las experiencias que ustedes desarrollan en sus países para que constituyamos una poderosa fuerza de mujeres hoy por hoy es más fácil hace 100 años se da un congreso de mujeres y se separaban las congresistas y después para saber una de la otra tenían que mandar una carta y la carta podía durar cuatro meses en llegar de un país a otro o de un continente a otro hoy no hoy tenemos las famosas redes sociales y podemos hacer milagros a través de las redes sociales y de las comunicaciones y la tecnología moderna para que el congreso esté vivo activo y en comunicación permanente todas las congresistas y podamos hacer un cronograma de lucha podemos hacer una plataforma nueva organizativa amplia y podamos llevar espíritu energía liderazgo organización a los movimientos sociales que ya existen pero sobre todo podamos ir expandiendo la existencia del liderazgo feminista de los movimientos sociales feministas en el mundo entero articulando experiencias uniendo experiencias creo que es el gran compromiso que yo les propongo estuve leyendo el comunicado llamada declaración de caracas venezuela 2019 excelente trabajo el borrador que ya están trabajando luchar contra las diversas formas de violencia de género la emancipación definitiva de las mujeres y otros temas más excelente por aquí también hay un párrafo condenar la política guerrerista santanderista del gobierno de Iván Duque que pretende sumergir a Colombia y a la región en una confrontación armada encaminada imponer la política de Washington en el continente comprometiendo la vida de las mujeres en especial de quienes desarrollan liderazgo político así como de aquellas que hacen vida en la frontera que tristeza necesitamos que estos poderosos movimientos sociales levanten su voz por Colombia nosotros desde este salón Boyacá desde este palacio presidencial levantamos nuestra voz por el pueblo de Colombia el pueblo de Gaitán masacrado ahora la otra vocera Gloria Inés Ramírez vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres de Colombia Presidente todo el equipo de gobierno queremos decirle que estamos aquí no solamente acompañando solidariamente a las mujeres de la República de Venezuela sino que estamos aquí ¿por qué sentimos? Bien vimos la locución del presidente Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflora a propósito del primer Congreso Internacional de Mujeres Amables televidentes el pase es al Palacio de Miraflores con más del primer Congreso Internacional de Mujeres Socialistas y la presencia del presidente constitucional Nicolás Maduro más de 300 líderes sociales la gran mayoría mujeres asesinadas por grupos de sicarios paramilitares defensores de derechos humanos más de 200 excombatientes desmovilizados de las FARC asesinados muchos de ellos con su familia han hecho trizas el acuerdo de paz han destrozado y traicionado completamente al pueblo de Colombia y lamentablemente se utiliza el poder político en Bogotá aliado con las mafias paramilitares para crear un falso positivo y para agredir a Venezuela ya lo he denunciado bastante hoy el ministro de comunicación Jorge Rodríguez sacó la prueba madre ustedes han sido testigos de como en el transcurso de una semana han salido las pruebas de la vinculación del gobierno de Iván Duque con la banda paramilitar y narcotraficante de los rastrojos y como a través de la banda paramilitar de los rastrojos confesado así por sus propios miembros capturados por el gobierno venezolano se coordinó para sacar al diputado rastrojo Juan Goidó hacia Colombia el 23 de febrero pasado cuando se pretendía derrocar el gobierno por la fuerza y invadir nuestro país hoy salieron unas pruebas una prueba madre uno de los criminales asesinos más graves reconocido así por la justicia buscado por la justicia colombiana declara cuál fue el plan ordenado desde Bogotá para sacar a Juan Goidó una operación de extracción por las vías y el territorio de Venezuela en la frontera con Colombia hay muchas más pruebas que están surgiendo todos los días el ministro Jorge Rodríguez apenas aportó uno de los elementos que están ya bajo nuestras manos cuál ha sido la actitud de este sector de la ultradercha venezolana tratar de banalizar las pruebas no las pueden tapar tratar de lavarle la cara a a los paramilitares salen a decir que uno de los paramilitares que sirvió de chofer directamente de este señor Juan Goidó no, no es un paramilitar es un hombre sencillo pobre pobrecito que andaba por ahí con su camioneta y como es admirador fan de este rock star llamado Juan Goidó pasó por ahí lo montó en su camioneta y lo llevó hasta el helicóptero del señor Iván Duque ¿quién puede creer eso? ¿quién puede creer eso? fue orden del palacio de Nariño utilizar a los rastrojos para extraer a Juan Goidó el 23 de febrero y ojalá el congreso de Colombia las instituciones de Colombia abran una averiguación y aquí están todas las pruebas y aquí están los testigos y la fiscalía colombiana puede venir a interrogar a los testigos ampliamente reconocidos por Colombia como criminales y líderes de este grupo de narcotraficantes y paramilitares Juan Goidó me dice que si está involucrado en haber hecho una reunión en la llamada Casa de Pique ustedes saben que es una Casa de Pique es la casa donde descuartizan y desaparecen las personas con una sierra ahí han descuartizado más de 500 personas humildes seres humanos de la frontera estas personas que aparecen protegiendo custodiando y trasladando al diputado Juan Goidó estuvo en la Casa de Pique humildes humildes y como llegaron hasta Juan Goidó a través del gobierno de Iván Duque sencillo como eso yo quisiera que Jorge Rodríguez aprovechando que estamos en viernes en la noche es viernes y el cuerpo lo sabe yo quisiera que bueno también nos diera un mensaje ¿qué reacción ha tenido esta oposición de derecha? ¿qué reacción ha tenido después de la prueba madre que tú has mostrado hoy una prueba entre muchas otras que van a ir saliendo en estos días que están por venir por favor ministro Jorge Rodríguez muchas gracias presidente y saludo con muchísimo afecto este bellísimo encuentro de las mujeres del mundo aquí en defensa de la revolución bolivariana cuando la semana pasada el 11 de septiembre nuestro hermano Diosdado Cabello publicó por primera vez la fotografía que mostraba a Juan Guaidó con los principales cabecillas de una de las más peligrosas de las más tenebrosas y de las más atroces bandas criminales que hacen vida en Colombia y en la frontera con Venezuela la llamada banda criminal Los Rastrojos que además es responsable de la desaparición el descuartizamiento y del asesinato de miles de personas en Colombia y también en la frontera con Venezuela que es responsable del tráfico de varios miles de toneladas de cocaína que salen por el Caribe colombiano hacia Estados Unidos y hacia Europa y que además es responsable del tráfico y el contrabando de combustible desde Venezuela hacia Colombia las primeras reacciones de la llamada prensa internacional fueron muy curiosas polémicas fotos de Juan Guaidó con los asesinos de Los Rastrojos extrañas fotos de Juan Guaidó con los representantes de Los Rastrojos curiosas fotos de Juan Guaidó con los paramilitares paramilitares y los representantes de la derecha venezolana dijeron que un selfie se lo toma cualquiera uno de esos selfies que aparece aparece el llamado alias El Brother que era el segundo en ese momento el segundo de la banda Los Rastrojos el señor tenía una pistola terciada una pistola de alto calibre en su funda en su cintura y sale abrazado con el señor Juan Guaidó lo que hizo la prensa internacional en lugar de denunciar lo que hicieron fue subir la fotografía para que no se viera la pistola de alias El Brother desvirtuaron por completo la denuncia a pesar de que se había establecido por movimientos sociales que han denunciado la acción paramilitar en el norte de Santander en Colombia que una de las más peligrosas bandas que se encuentran en Colombia son la banda de Los Rastrojos y en efecto el día 21 de febrero de este año se dio una reunión entre representantes políticos de Venezuela del señor seguidor del señor Juan Guaidó con el número 2 y el número 3 de la banda de Los Rastrojos y ahí decidieron el traslado de Juan Guaidó por la frontera con Colombia esa reunión estableció que la operación se iba a hacer con tres fases la primera fase la llamada operación candado la operación se llamó operación candado ¿por qué? porque Los Rastrojos imponen un toque de queda en la frontera e imponen un toque de queda en Colombia si alguna mujer algún hombre o algún niño sale de sus viviendas cuando Los Rastrojos imponen la operación candado es ajusticiado de inmediato o secuestrado esa es la primera fase de la operación la segunda fase de la operación fue sembrar disturbios sembrar guarimbas en los poblados fronterizos del lado venezolano en Ureña en La Grita en García Debbia para poder distraer a las autoridades venezolanas y lograr el paso de Juan Guaidó y la tercera fase era precisamente el paso de Juan Guaidó resulta que el pasado 10 de septiembre las fuerzas de seguridad venezolana capturan en el estado Zulia a Iván Pozo Pedroso alias Nandito que era el número tres en la estructura de la banda de los rastrojos y era el encargado no solamente de las finanzas de la banda de los rastrojos sino que era el encargado de la llamada casa de pique que se encuentra en una localidad denominada localidad El Paraíso que tiene una parte en Venezuela y otra parte en Colombia esa fotografía y hoy lo denuncia de manera lo testimonia el señor Iván Pozo Pedroso alias Nandito esas fotografías las toma él Iván Pozo Pedroso las fotografías que existen de Juan Guaidó con alias El Brother con alias El Menor con alias Vaquita ¿y por qué la toma? porque era una forma en que los rastrojos después como se suponía que Juan Guaidó iba a asumir el poder dos días después el 23 de febrero era una forma en la cual después la banda de los rastrojos le iba a cobrar al flamante presidente vía golpe militar Juan Guaidó favores para poder deambular libremente por la frontera colombo-venezolana eso todo está absolutamente establecido por este señor Iván Pozo Pedroso que además describe todo el recorrido que se hizo en dos caravanas de carros blindados desde la localidad del Vigía en el estado Mérida hasta el el puente de Santander y de allí a Cúcuta la fotografía la toma Nandito Iván Pozo Pedrosa en la casa de Pique en las zonas aledañas a la casa de Pique del sector del Paraíso Juan Guaidó pasó por la casa de Pique del sector del Paraíso y por las fosas comunes que se encuentran allí en ese sector y es allí donde se toma la fotografía luego es recibido en Puerta de Santander por el alcalde imagínense ustedes un alcalde de una localidad de allí de Colombia abrazándose con alias El Menor con alias El Brother con Vaquita con alias Nandito todos ellos buscados en el mundo entero porque todos tienen código rojo de Interpol se abrazan le entregan al señor Juan Guaidó y al día siguiente de que salen esas fotografías publicadas para tratar de desvirtuarlo un periodista venezolano Sergio Novelli publica un tweet donde dice no vale a Juan Guaidó lo trasladó este señor que se llama Jonathan Orlando García Jonathan Orlando Zambrano García pues resulta que alias Nandito en el testimonio que presentamos hoy señala que el chofer escogido por la banda Los Rastrojos es un representante y contrabandista de gasolina de la banda Los Rastrojos que tiene como apodo patrón pobre Jonathan Orlando Zambrano García ¿Cuál fue la reacción de los medios de derecha? porque ¿Cómo van a ocultar que alias El Menor alias El Brother alias Patrón Pobre le entregan a Juan Guaidó a los escoltas personales de Iván Duque y llegan en la camioneta al helicóptero presidencial en una cancha de fútbol en Puerto Santander y allí le entregan a los señores de Iván Duque a estas personas y lo trasladan hasta Cúcuta para asistir al malhadado concierto del pasado 22 de febrero ¿Cómo oculta el gobierno de Iván Duque la complicidad con la banda de los rastrojos para perpetrar el traslado completamente ilegal por parte de la banda de los rastrojos ahí está mire ahí se ve ese es el helicóptero del presidente de Colombia el helicóptero mire y la camioneta de los rastrojos la camioneta de los rastrojos ahí viene esa camioneta azul esa es la camioneta de los rastrojos correcto donde traslada y llega casi que la montan en el helicóptero de Iván Duque ¿qué dice Colombia de esto? así es entonces queda completamente establecido por el testimonio de quien fuera el financista de de la banda de los rastrojos uno que fue una operación planificada con la banda de los rastrojos dos que se perpetraron actos de guarimba y actos de disturbio en toda la zona fronteriza para tratar de distraer a las autoridades venezolanas tres que en la zona de Pique en el sector El Paraíso se tomaron esta fotografía como una manera de garantía para recibir favores posteriormente la banda de los rastrojos de parte de Juan Guaidó y de su gente cuatro que es recibido por un alcalde les ha entregado a un alcalde colombiano por parte de los representantes de la banda de los rastrojos y quinto que un chofer de la banda de los rastrojos conduce a Juan Guaidó desde esa localidad ya colombiana hasta el helicóptero de Iván Duque para trasladarse a Cúcuta Bueno más rápido y mejor imposible resumen de un expediente criminal que junta a una banda de picadores narcotraficantes asesinos asesinos de la frontera colombo-venezolano los rastrojos con Iván Duque y con Juan Guaidó ahí está Tutitán Iván Duque ahí está Tutitán será Tutitánit Iván Duque si se hiciera una investigación imparcial objetiva se descubriría la pudrición que hay en la relación del gobierno de Iván Duque con los paramilitares los narcotraficantes y como esto estalla en mil pedazos ahí en la frontera el día 23 de febrero y la relación criminal conscientemente criminal de este señor Juan Guaidó y de todo su entorno con este grupo de criminales es la verdad es la verdad la verdad ha salido y con la verdad ni ofendo ni temo decían ese gran uruguayo ese gran suramericano José Gervasio Artiga propicio estos encuentros para el debate propicio estos encuentros para compartir la verdad de nuestro pueblo y muy propicio este encuentro en Caracas encuentro mundial de mujeres para decirles a ustedes en Venezuela en el presente y en el futuro prevalecerá la paz y la unión y Venezuela seguirá siendo patria de paz de justicia de igualdad de unión patria de revolución muchas gracias mujeres que Dios las bendiga las abrazamos con el más grande de nuestro amor y que viva la solidaridad hecha mujer muchas gracias hasta la victoria siempre venceremos gracias buenas noches bien vimos la presentación del primer congreso internacional de mujeres desde el palacio de viraflores con la participación de más de 700 delegadas ahí el presidente constitucional de la república ha dejado claro que el objetivo principal de este encuentro es seguir apoyando los esfuerzos de la revolución bolivariana y su lucha contra el capitalismo imperialismo racismo y colonialismo a las 10 y 13 minutos de la noche despedimos este avance en directo tengan todas y todos buenas noches gracias